Ok, ok mi gente, estamos de vuelta, ¿vale? Os traigo artista nuevo por el canal, Suite M, el tema se llama Una bala, produce Kaizen. He estado buscando a Kaizen y la verdad que no he encontrado nada que yo haya escuchado, ¿vale? Pero tiene alguna producción más con Suite M. Os leo la descripción lo que pone, ¿vale? Yo no la he leído, esto que estoy leyendo ahora es la primera vez que lo leo, ¿vale? La canción está basada en información real que os dejamos más abajo. La información es poder, obtenedla para que no os tomen el pelo, para tener un juicio propio, para saber que estáis hablando. Pues la máxima ventaja del que sabe es la ignorancia del resto. Caso 1, baltónico, una bala. Notición, noticia corrupción. Caso 2, la manada. Caso 3, la caja B. No tengo ni puta idea de qué va el tema, la verdad, no lo he escuchado. Es más, a su ITM no lo tenía nada ubicado. Hasta hace cuatro semanas que sacó Money Game. Me la pasó mi hermano Cristian, no la he escuchado, lo siento mucho, pero estoy muy leado en el curro, ¿vale? Y se le pegó el tema. Y está mirando su canal y tiene la mayoría de temas pegados. Su ITM yo creo que si lo conozco de algo es de alguna vez que... Me ha aparecido algún vídeo suyo de Red Bull o de CMDS o algo del palo, pero su ITM la verdad que no lo tengo muy calado. Yo creo que sí, que lo conozco de Red Bull quizás. Y nada, vamos un poco a desglosar el tema. A ver qué nos dice. Por lo que estoy viendo de momento, una bala. Intuyo que será... podría ser canción protesta y tal. Aunque en su perfil me cuadra, por lo que he visto en sus canciones, un rollito más trap. En fin, no me enrollo más, chavales, que me gusta mucho hablar. Vamos a escucharla. Dura cuatro minutos quince, así que vamos a pararnos... Vamos a intentar no pararnos mucho, ¿vale? Vámonos para allá. Lo pongo en grande. Su ITM, una bala, produce Kaizen. La extradición a España del rapero Baltoni, que está hoy más lejos. El Tribunal Constitucional de Bélgica considera que Karim que penaliza los insultos a la corona es contraria a la libertad de expresión. La justicia belga decidirá en noviembre sobre su entrega a España. Adelante que empiece. Baltoni yo personalmente no lo he escuchado. Creo que escuché la canción de la movida del rey y tal. Y no me parece un artista increíble. En plan, me parece normalito... ¿Vale? Ahora, lo del caso del rey es una puta por un tema. Tendría que refrescar algunas barras. Quizás si dijo alguna burrá. ¿Se podría llevar a juicio? Pues tenemos libertad de expresión. Pero supongo que ahí la ya es sobre difamación. No sé, no sé. Pero yo creo que fue muy excesivo, ¿vale? Así que nada. Vamos con su item. Decía que no me paraba y no paro, cabrón. Tan guapa la Nike. Es Top Drill, ¿no? Yo ya no me dejo intimidar. Le sigo aguantando la mirada. Aunque sé que me mira como un criminal. Ya no me vale de nada. Fuck tu política. Es Top Barna City. Dos bándolas. General Sindicat. Tú igual decidirás. El asesino o la víctima. Yo ya no me dejo intimidar. Copias de copia copiando el original. Está metiendo... Es un drill... Es un drill conciencia un poco, como el que dice. Me está gustando mucho cómo lo fluye. Me toca la polla no conocer el caso. El caso uno, por lo que veamos por aquí, es... Está Baltonic, está la manada. Está hablando de temas de Barcelona. Baltonic, creo que es de allí de Barcelona. No me voy a mojar mucho porque no tengo mucha idea del tema. No me voy a mojar mucho porque no tengo mucha idea. Me quieren eliminar, pero no pueden. 99 es el original. Yo ya no creo en el amor. Los humanos se mueven por el odio. Me gustaría decirte quién soy. Porque es algo más que un apodo. 1, 2, 1, 3, conectado. Volvemos al mismo episodio. En el cielo no veo a Dios. Pero en la tierra sí veo a demonios. ¡Ah! ¡Ah! Hermano, no sabía que se podía hacer un drill con una letra tan cargada para bien. En plan, ha mencionado el caso de M.Rajoy, lo de la manada. Por ahí ha metido un par de barras de protesta por el tema de la gente que duerme en cajero y tal. Es una manera diferente de hacer drill, que además tenemos tan asociado el drill a la droga, a las pibas y tal. Y aún así no suena raro, el hijo de puta le está metiendo de alabacos, tío. En plan, la está clavando, tío. ¡Ay! Corre rápido como Boomerang, no sé quién es Boomerang, hermano. Echala en la copa que sube más. Prefiero soltarte aunque dolerá. Que acabaré en llamas como en Notre Dame. Escribe una historia como Forrest Gama. Fuego lento como Ferran. Golpes que viene... Fuego lento como Ferran. Ferran, creo que se refiere a Ferran Adrià o Ferran Adrià. No sé si es Ferran o Ferra. Te las cocina a fuego lento como un cocinero Michelin, you know. Venen por golpes que van, van, van. Sigo en pie por el siguiente round. Yo ya no me dejo intimidar. Le sigo aguantando la mirada. Aunque sé que me mira como un criminal. Ya no me vale de nada. Fuck tu política. Stop bar nazis y dos bandos. La General o el sindicat. Tú igual decidirás. El asesino o la víctima. Yo ya no me dejo intimidar. Eh. Copias de copias copiando lo original. Eh. Politismo hacia falta autocrítica. Eh. Les hace tiritar mi lírica. Me quieren eliminar pero no pueden. Noventa y nueve es lo original. El concepto del vídeo me flipa. Antes de hablar del vídeo no quiero decir una cosa. El flow y las letras y tal me están pareciendo de diez, ¿vale? Pero tengo un problema con el vídeo y con la actuación, ¿vale? Y no quiero que se lo tome nadie a mal. Me pasa un poco como me pasaba con Fernando Costa cuando salió y con Ayaz y Pro. En plan. Eh. La actuación a lo mejor eh. La veo muy sentida pero tan sentida hasta un punto que puede parecer sobreactuado. Y además el suite M dice por ahí 99 un par de veces. Claro, le miro la cara y lo que está hablando y me parece muy chaval. En plan, el suite M tiene un año menos que yo. Y es algo que me choca un montón cuando son chavales tan jóvenes hablando de cosas tan gordas. Entonces es el problema que tengo yo con el vídeo. Que... Que tanto sentimiento en alguien tan joven se me hace raro. O... O a lo mejor que está sobreactuado. O por lo menos a mí me parece que lo está. Aún así el tema me está pareciendo una puta bomba, tío. Y... Yo que sé, tío. Es algo diferente. Está trayendo algo diferente por lo menos. Y sé que es triste pero... Así está la cosa señores. No hay pan pa' tanto chorizo. No hay cartón pa' tanto homeless. Donde tributan las grandes empresas. Les pido que se lo... Vale. No hay pan pa' tanto chorizo. En plan, no hay pan... O sea... No hay money pa' tanto político, por ejemplo. No hay cartón pa' tanto homeless. En plan, una contraposición del poder alto y el no poder robar tanto. Y... El doma... El... Las personas que están más abajo. Y que ni siquiera tienen par hasta abajo. O sea, buenísima esa barra, tío. No cuestionen. Que el debate sea loca de pagar. Un autónomo tiene cojones. Y no es por bajar en los ánimos. Pero es que a mí no me engañan. Sé que hay sitios que están peor, pero yo soy de aquí. Te hablaré de España. Cada vez de que miran uno que trabaja. De cada diez, doce rajan. Y mientras los de allá arriba se roban. Los de aquí abajo se matan. Aquí todos cruzan sin mirar. Aquí se corre sin caminar. Dispara la bala o esquívala. Levanta, demuestra tu habilidad. Aquí todos cruzan sin mirar. Aquí se corre sin caminar. Dispara la bala. Cabo. Levanta. El aquí se corre sin caminar. Creo que se refiere a que no aprendemos a andar y tenemos que correr ya. Y me ha gustado mucho la barra de... Hablo de España porque estoy en España. Me está sonando la alarma. Un momentito. Se ha dado para el cruci. Para mis niños no lo hacen todo de atrás, no sé qué. Ok, vuelvo. No sé por dónde iba, tío. Ah, que decía que me gustaba un montón lo que... Lo que ha hecho de hablar de España, ¿no? Y decir que habla de España porque es lo que él ve. Porque creo que eso... Todos sabemos que está mal el mundo. Pero hay muchas notas, tío, que reivindica y reivindica de fuera. Cuando aquí muchas veces estamos puteados y realmente de fuera, aunque esté mal y aunque está genial reivindicarlo, tío. Nosotros no tenemos una información 100% real. Sin embargo, en España, tío, estás viendo día a día las mierdas que hacen los políticos. El tema de las corrupciones. Jode tu vecino si no puede pagar algo. El problema con el agua. Lo ves en primera mano. Y es importante tener eso en cuenta, tío. Que hay que hablar de todo pero teniendo un poco la información y además en tanto te afecte. Aquí todos cruzan sin mirar. Aquí se corre sin caminar. Dispara la bala. ¡Cabum! Levanta. ¡Ay! Buena producción, ¿eh? Ya no me vale de nada. Fuck tu política. Stop bar nazis y dos bándolas. General o el sindical. Tú igual decidirás. El asesino o la víctima. Yo ya no me dejo intimidar. Copias de copia copiando al original. Eh. Politismo hacia falta autocrítica. Eh. Les hace tiritar mi lírica. Me quieren eliminar pero no pueden. Noventa y nueve el original. Uff, la producción me parece un pepino, tío. Un segundito. Noventa y nueve el original. Noventa. Baltonis cumple más de mil días en Bruxelles. Condenado tres años y medio, por injuria. Encarza me metiera cerrado. ¿Dónde juega en Carlos? Aunque reconoce el fraude fiscal cometido. El 7 de julio de 2016 La manada No ve la violación y declara Es que es para cabrearse Es que es para cabrearse con cojones, ¿verdad, hermano? Es que infla las bolas Barnard, nombre de la actualmente Con este como Los apuntes referidos a M. Rajoy Es que no sabemos quién es M. Rajoy Realmente, es que podría ser cualquiera, bro Sí, sí Lo que he dicho antes del vídeo No quiero que se lo tome nadie mal Y me parece genial, tío, que su ITM Que por lo que he visto no tiene tanto, tanto tema Este ganando pasta O creo yo que está ganando pasta por las visitas que tiene Y lo invierta en hacer este tipo de vídeos, tío En plan A peña sí hay que apoyarla, tío Así que Vamos a salirnos de aquí Tremendo Tremendo abrazo para su ITM y para Kaizen Una producción, una letra y uno flow muy cuidado Y espero que os haya molado Y si no lo conocéis como yo Pues yo que sé, tío Que hayáis descubierto algo guapo hoy Así que nada, chavalotes Un sarao, como ustedes saben Un abrazote y nos vemos en la próxima